En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 16, 9-15. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado siete demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a dos discípulos que iban camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciar a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los once, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces, Saludos fraternos para todos en este sábado de la octava de Pascua del Señor. Nuestro espacio, palabra, espíritu y vida, que lleva unos puntos de reflexión en torno al Evangelio del día. El Evangelio de hoy es parte de una unidad literaria mucho más amplia, que trae una lista o un resumen de las diversas apariciones de Jesús. Así, Jesús aparece a María Magdalena, pero los discípulos no aceptan su testimonio. Luego, Jesús aparece a los dos discípulos, pero los demás no creen en el testimonio de ellos. Luego, Jesús aparece a los once, critica su falta de fe, y les ordena que anuncien la buena nueva a todos. Y por último, Jesús subió al cielo y sigue cooperando con los discípulos en la misión. Permítanme que haga unos puntos de reflexión en torno al Evangelio de hoy. Primero, además de esta lista de apariciones del Evangelio de Marcos, hay otras listas que no siempre coinciden entre sí. Por ejemplo, la lista conservada por San Pablo en la Carta a los Corintios es diferente. Primera Corintios 15, 3, 8. Esta variedad muestra que inicialmente los cristianos no se preocupaban por probar la resurrección por medio de las apariciones. Para ellos, la fe en la resurrección era tan evidente y vivida que no había necesidad de pruebas. Una persona que se toma el sol no se preocupa de probar que el sol existe. Ella misma bronceada es la prueba de que el sol existe. Las comunidades ellas mismas, al existir en medio de aquel imperio inmenso, era una prueba viva de la resurrección. Las listas de las apariciones empiezan a aparecer más tarde en la segunda generación para rebatir las críticas de los adversarios. Segundo, Jesús se aparece a María Magdalena, pero los otros discípulos no le creen. Jesús aparece primero a la Magdalena. Ella lo va a anunciar a los demás. Para venir al mundo, Dios quiere depender del seno de una joven de 15 o 16 años llamada María, María de Nazaret, para ser reconocido vivo en medio nuestro. Quiso depender del anuncio de una chica que había sido liberada de siete demonios. Ella también llamada María de Magdala o María Magdalena. Por esto, era llamada así. Pero los demás no le creen. Marcos dice que Jesús se aparece primero a la Magdalena. En la lista de las apariciones transmitidas en la primera carta a los Corintios, no constan las apariciones de Jesús a las mujeres. Los primeros cristianos tuvieron dificultad en creer en el testimonio de las mujeres. Y eso, diríamos, es una lástima. Tercero, Jesús aparece a los discípulos, pero los demás no creen en ellos. Sin muchos detalles, Marcos se refiere a una aparición de Jesús a dos de los discípulos que iban camino por los campos. Se trata de la aparición a los discípulos de Maús, narrada por San Lucas en el capítulo 24. Marcos insiste en decir que tampoco creyeron en esto. Cuarto, Jesús critica la incredulidad y manda anunciar la Buena Nueva a todas las criaturas. Jesús se aparece a los once discípulos y los reprende por no haber creído en las personas que lo habían visto resucitado. Marcos se refiere a la resistencia de los discípulos en creer en el testimonio de quienes ya han experimentado la resurrección de Jesús. ¿Por qué será? Probablemente para enseñar tres cosas. Primero, que la fe en Jesús pasa por la fe en las personas que dan testimonio de Él. Segundo, que nadie debe desanimarse cuando la duda y la incredulidad nacen en el corazón. Y tercero, para rebatir las críticas de los que deducían que el cristiano es ingenuo y acepta sin crítica cualquier noticia, ya que los discípulos tuvieron mucha dificultad en aceptar la verdad de la resurrección. Y quinto, el evangelio de hoy termina con el envío. Vayan por todo el mundo y proclamen la Buena Nueva a toda criatura. Jesús les confiere la misión de anunciar la Buena Nueva a toda criatura. Y hoy, de igual manera nos pide a nosotros, vayan y hagan que todos sean mis discípulos. Que el Señor nos dé la parresía, la valentía para hacer esto realidad, así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones. Pasen bien. Pasen bien.